Levante sus manos allí, levante sus manos Eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Y yo vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Y solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Y yo vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Y solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Glorioso por siempre Señor El mundo que creaste Humilde viniste Y pobre te hiciste por amor Y yo vine a adorarte Y yo vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Y solo tú eres mi Dios Y yo vine a adorarte Y yo vine a adorarte Y yo vine a postrarme Vine a adorarte Vine a adorarte Y yo vine a adorarte Y yo vine a adorarte Y yo vine a adorarte Solo tú eres grande Y yo vine a adorarte Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Que tremenda la presencia de Dios Dele ese aplauso a Jesús Allí sentado abra su Biblia conmigo por favor Abra su Biblia en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 26 Pueden descansar mi cama Solo usted que está castigado aquí Daniel capítulo 2 versículo 26 Hay alguien todavía vivo aquí Lo voy a leer rapidito porque el tiempo está bien rápido Dice la palabra de Dios Respondiendo el rey dijo a Daniel Al cual llamaba Belsasar Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi Y su interpretación Daniel respondió delante del rey diciendo El misterio que el rey demanda Ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino Lo puede revelar al rey Pero hay un Dios en los cielos El cual revela los misterios Diga conmigo, el cual revela los misterios Pueden sentarse ¿Cuánto bendicen a Dios? Denes aplauso fuerte a Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Bendito sea Dios Cuando leí esta historia hace unos días atrás Fui maravilladamente impactado El observar como este joven llamado Daniel Llega al gobierno de Nabucodonosor Por obra divina del Dios Todo poderoso Daniel Como todos ya hemos leído en algún momento Sobre el libro de Daniel Conocemos bastante su historia La Biblia dice que el vino con los cautivos De Jerusalén Las personas judías que fueron cautivadas Por Nabucodonosor Y Daniel era uno de esos cautivos Pero Dios le dio gracia a Daniel Y a sus tres compañeros Y fueron separados Y escogidos Para prepararse Y estar cerca del Rey Para ser parte de Del equipo de sabios Y entendidos Que podía necesitar el Rey En cualquier momento De algún falta de entendimiento Que tuviera La Biblia dice que Daniel En el capítulo uno Si tú lees Él sobresale Cuando le ofrecen la comida del Rey Él entiende que Que si come esa comida Puede contaminarse Y violar la ley de Dios O dejará de guardar Los preceptos Y las ordenanzas de Dios Y le pide al eunuco Al que esté encargado Permíteme comer legumbres Por diez días Y luego tú compara Cómo está mi rostro Dios le dio gracia ¿Cuánto me dicen a Dios? Y Daniel se hizo más sabio Se rejuveneció más Que aquellos Que comían la comida del Rey Una de las cosas Que yo he aprendido Que el que es fiera Dios Dios lo termina Exaltando delante De los hombres Daniel en ese capítulo uno Era un joven prometedor Pero hasta el momento No se veía mucha cosa Ahora La Biblia dice Que en el capítulo dos Nabucodonosor Tiene un sueño Y cuando tiene el sueño Se espanta La despierta Asustado Espantado Porque no entiende Lo que acaba de soñar Y dice que mandó A buscar a los brujos Los sabios Los astrólogos Los adivinos A la gente entendida allí Y le dijo Tuve un sueño Anoche Y necesito Que me den la interpretación Y los sabios Le dijeron Rey Que para siempre vive Dime cuál fue tu sueño Y te daremos La interpretación Y el Rey dijo ¿Sabe qué? Se me olvidó No me acuerdo No se lo quiero decir Porque si yo se lo digo Ustedes me darán Una interpretación vana Si realmente Ustedes son sabios Díganme ¿Qué me soñé anoche? ¿Y qué significa mi sueño? Y los magos Quedaron de mano atadas Los adivinos Dijeron ¿Pero qué locura es esta Rey? Ningún Rey Ha pedido eso Y el dijo Si ustedes no hacen eso En lo próximo 24 horas Le voy a mochar la cabeza A todos Y lo voy a matar Lo voy a decuartizar Voy a deshacer su familia Eso fue una noticia de impacto La noticia corrió El jefe de la guardia Comenzó a buscar a los sabios Para reunirlo Y matarlo Hasta que llega a la puerta De Daniel Y Daniel le pregunta ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué quieren matarnos? Y le dicen Porque el Rey Tuvo un sueño Y dice que quiere Que le digan el sueño Y también su interpretación A lo cual Daniel dice Llévame delante del Rey Que yo quiero hablar con él Cuando entra Daniel Alabado sea Dios El Rey Nebucodonosor Lo ve Y le dice ¿Qué quieres? Y él dice Rey Yo solo quiero que me dé Un poco de tiempo Y en la próxima 24 horas Te voy a decir Lo que te soñaste Y te voy a decir Su interpretación ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Cuando yo leo La respuesta de Daniel Me impacto La Biblia declara Que Daniel estaba seguro Con lo que hablaba ¿De dónde él sacaba Esa certeza? Esa seguridad ¿Cómo es que Daniel Podía decir Dame solo tres horas Y te voy a decir Lo que Dios dice Acerca de ti? Esa expresión de Daniel Me revela Lo íntimo Que era con Dios La comunión profunda Que tenía La cercanía Que tenía con Dios Dice que oraron Se reunieron Los amigos de Daniel Voy rapidito Para terminar Y dijo Daniel A los muchachos Vamos a orar Para que el Dios De los cielos Nos revele El misterio Y nos salve De la muerte Que Nabucodonosor Quiera hacer La Biblia dice Que oraron Esa noche Y en la noche Daniel recibió Visiones de Dios Y el secreto El misterio Le fue revelado Por lo cual Levantó las manos Y alabó Al Dios del cielo Y dijo Te alabo Padre Porque tú revela Los misterios Escondidos Te alabo Padre Porque ante ti Nada se va a esconder Eres el Dios Todopoderoso Que todo lo puede Revelar Y eso es algo Importante Que debe de tener En tu corazón Al Dios A quien le sirve Sabe todos los misterios Al Dios A quien tú alaba Sabe todos los senderos Misteriosos Y Él tiene respuesta Para toda circunstancia Y situación En la que Tú te encuentras Y Daniel Se levanta Y va rápido Donde el Rey Y le dice Rey Y Nabucodonosor Está esperando A ver qué pasa Y le dice Rey Yo quiero decirte Algo a ti ¿Quieren cambiarlo? Me dan aquí Déjenme con el de cable Ahorita yo cojo El otro para correr ¿Cuánto bendicen a Dios? Y le dice Rey Quiero decirte Lo que pasó El Dios del cielo Te visitó anoche Tú tuviste Un pensamiento Y te vinieron Pensamiento De cuál sería El futuro Después de ti O qué pasaría En el futuro De tu reinado Y en tus pensamientos Dios Te visitó en sueño Y te dio una revelación Y le dijo Tú veías una estatua Y comenzó Daniel a describirle La estatua Que Nabucodonosor Había visto Y le dice Daniel Tu viste la estatua Le viste oro Le viste bronce Le viste barro Viste que era una estatua Majestuosa Y poderosa Pero de pronto Viste Que una piedra Fue cortada Y golpeó la estatua Y la derribó Y esa piedra Se estableció Rey Viste el final Del mundo Viste lo que va a pasar En la tierra Se levantarán reinos Habrán gente poderosa Pero se levantará Un reino Que no tendrá fin Esa piedra Es el hijo Del Dios viviente Cuando el reino No habrá nadie Que pueda contra el Cuanto bendicen a Dios Aleluya No gracias No Cuanto bendicen a Dios Dile al que te queda al lado Se levantará un rey Dile se levantará un rey Un rey se levantará Cuando yo leí eso Sobre Daniel Y aquí ya voy a terminar Yo fui sorprendido Yo fui impactado Porque me di cuenta Que Dios Conoce todas las cosas Y conoce nuestros pensamientos Y sabe de nuestras necesidades Él es un Dios Que todo lo puede En todo Cuanto bendicen a Dios Gracias a Daniel Se salvaron los reyes Se salvó la nación La nación Que iba a vivir Tiempo difícil Fue alcanzada Porque un hombre Dobló rodillas Intercedió Y buscó a Dios Y Dios reveló Los misterios Para que Nabucodonosor Entendiera Que sobre su gobierno Estaba el de Dios Cuando Nabucodonosor Oyó Lo que el Adiel le dijo Se inclinó Y dijo Tu Dios Es el Dios Es el Dios de los dioses Que sobre ustedes Hay otra cabeza Que sobre los gobiernos Hay otro rey Otro gobierno Que sobre los reyes Hay otro rey Que sobre Don Antron Hay un Dios supremo Que Él dice a la Biblia Que el corazón del rey Está en las manos de Jehová Y Él lo inclina Para donde mejor Le parezca A su nombre A su nombre Yo quiero señalar Puntos importantes Que me di cuenta Lo primero que descubre Que Daniel ¿Cuánto me dicen a Dios? Daniel en medio de su crisis Supo cuál era la fuente Que podía ayudarlo Daniel entendió Que sólo Dios Podía ayudarle Y darle solución Al misterio De Nabucodonosor El problema De muchos de nosotros Es que tocamos Toda la puerta Menos la del cielo Vivimos esperanzado En los hombres Y no en Dios Descansamos En el brazo del hombre Y no en el brazo de Dios Tienes que identificar Que la única fuente Inagotable Se llama Jesucristo Él es el único Que no falla Él es el único Que no mengua Él es el único Que puede extender la mano Hay alguien que Alaba la gloria de Dios Si tú No aprendes De principio Vivirá una vida De decepción En el mundo Jamás Ponga tu corazón En la fuerza De los hombres Sé como Daniel Tu fuente Se llama Dios Tienes que ser Como David Tu socorro Viene de Jehová Él hizo los cielos Y Él hizo la tierra Jehová es el alfa Y la omega Él es el principio Y el fin Óyeme bien No tienes que reírle Al jefe Al que tienes que reírle Es a Dios No tienes que andar Como un perrillo Delante de un jefe Tienes que humillarte Delante de Dios Porque Dios Es que pone el querer Pero también pone el hacer Yo vengo a direccionarle La fe a alguien Hoy Y a decirle No la ponga En ningún hombre De esta tierra Ponle en el soberano En el yo soy En el podo Todo poderoso No es el abogado Es Dios No es el doctor Es Dios Por encima de ello ¿Quién es tu fuente? Dios Si no entiende esto Vivirá de crisis en crisis Tu fuente es Dios Tu solución será Dios ¿Quién le dará interpretación a tus sueños? Se llama Dios Daniel no llamó a nadie Daniel no publicó por Facebook Tengo hambre Daniel no fue a llamar gente Para pedirle Daniel no dijo Abren con el presidente A ver si mueve la palanca Daniel dijo Yo conozco un rey Sobre todos los reyes Y se adobló Se inclinó Se puso de rodillas Y comenzó a invocar a Dios de noche Hasta que Dios lo visitó Y le reveló misterio Habrá alguien que alaba la gloria de Dios Mientras ande detrás de los hombres Carecerá de revelaciones Carecerá de empuje Carecerá de manifestaciones Pero el día El día Que le dé la espalda a los hombres Y le dé el frente al soberano Él entonces Te dará solución Te dará dirección Te dará revelación Tu fuente es Dios ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Gloria a Dios por los hombres Que Dios usa Pero al final la gloria Se la va a llevar Dios Segundo Segundo Diga conmigo En tu crisis Tus dones escondidos Serán revelados Serán revelados Yo voy a terminar Porque a mí no me gusta Predicar a la gente Con los brazos cruzados Yo no tengo tiempo Para esto hermano Tengo demasiada invitación Al mundo entero Para estar con toda otra gente Aquí a boca abierta No, no, no Usted se equivocó No importa Quien eres Lo que tengas Eso a mí No me importa Yo tengo algo Que supera Riqueza Fama Posición Se llama la unción Y no la voy a soltar Donde la gente No la quiera La llevo con usted ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Dije Que tus crisis Están hechas Para revelar Los dones Y las habilidades Que tienes escondidas Habrá quien ganaba La gloria de Dios Si lees En el capítulo 1 Daniel era un hombre Que sabía comer bien Pero en el capítulo 2 Era el hombre De los misterios Hasta que la crisis No tocó la puerta De su casa Daniel no manifestó Lo que ya llevaba Adentro Yo quiero decirte Que el mejor escenario Para que se manifieste Lo que Dios te puso Se llama la crisis Donde crecen Los hombres de Dios No es en un penjao Es en el desierto Habrá alguien Que alaba a Dios Tu crisis Están diseñadas Para revelar Lo que hay en ti Si es de su minuto Voy a terminar ya Habrá alguien Que alaba La gloria de Dios Dios bendiga La crisis Que le vino a Daniel Cuando le tocan La puerta Y le dijeron Daniel Dentro de 24 horas Te van a mochar La cabeza Que pasa Que tienes que ir A Dios Esa noche Daniel descubrió Talento Que no sabía Que tenía Y yo quiero decirte Que la crisis Que está Experimentando Va a manifestar Tu talento Tus habilidades Tus dones Estás escondido Te darás Te darás cuenta Que en medio De la prueba Comenzará A revelar El misterio Oh gloria a Dios Comenzará a ver Cosas que antes No vio Hayte y cabas Anda Óyeme bien Óyeme bien Los brujos Van a caer De rodillas Porque lo peor Que puede hacer El diablo Es ponerte En crisis Cuando hace eso Te está Empujando A despertar Los que llevan Por dentro Puede alguien Alabar a Dios Yo profetizo En fe El que no se El que no Quiere profecía Deje la pasada Y punto Yo profetizo En fe Que hoy Se despiertan Los talentos Y los dones Hoy Se manifiesta La eternidad Que hay dentro De usted Escúchame bien David Desde ese día Daniel Ya no era conocido Como el hombre Que comía legumbre Y el rostro Le brillaba Ahora era El gobernador Desde que interpretó Fue posicionado Los dones De Daniel Fueron usados Para ayudar A gobernar Al rey Hay alguien aquí listo Para esto Desde ese día Se corrió la voz En todo Babilonia Que había un muchacho Que tenía Un espíritu superior La Biblia dice Que murió El rey Namucodonosor Y surgió Bersasar Y un día Este muchacho Joven Siente esos minutos No vamos ya Un día Este muchacho Convocó una fiesta Y convocó A sus concubinas Y convocó A los sabios Y comenzó A beber Y a usar Los utensilios Del templo Que eran santos Para Jehová Y en su embriaguez Se burló Y de pronto Apareció una mano Que entró Sin tocar la puerta La mano Que no la puede parar Nadie La vía manso Que iba Una mano Que no necesita puerta Para entrar A la barra Encalaba a Dios Yo quiero decirle Que esa mano Todavía camina Por sendero Viterioso Y la Biblia Usted no está aquí Todavía Cuando la mano De Dios Se extiende No hay hombre Que la pueda parar No hay brujo Que la pueda parar Y yo creo Y nos decía Vamos a llamar Migración Para que lo deporten Por envidia Envidia Y era una batalla Y yo recuerdo Que íbamos manejando Mi esposo Y yo íbamos pensando Y de pronto Leímos Lo que dice Isaías Mi mano Mi mano Mi mano está extendida Quien Hay pocas veces Que Dios mismo Se desafía Ahí él dice Quien Quien hará Retroceder Lo que yo comencé Quien Quien va a hacer Devolver mi mano Y entonces dice Se hará como yo digo Y como yo Mire le voy a hablar Como dominicano Dios dice Se hará como me da mi gana Se hará como yo lo digo Hay alguien que alaba a Dios Yo quiero que sepa Que se levantará Quien se levante Pero lo que Dios Comenzó contigo No hay quien lo retroceda Lo que Dios Comenzó contigo Él lo va a terminar No importa Cómo se llame el diablo ¡Ahhh! ¡Samaya! ¡Alaba la gloria de Dios! No me ataquen hermano Que Estoy desde las 4 de la mañana De pie Mi esposa No me dejó dormir A las 3 de la mañana Hablando en lengua No me ataquen Téguenme tranquilo Faizo Riva caizo Baja Hay alguien que alaba a Dios Se va a entender La mano de Dios Siéntese unos minutos Ya me termino Y la mano escribe Estaba el Zazar Porque él se siente seguro Porque es el rey Él siente que nadie Puede corregirlo Él siente que nadie Puede decirle nada Porque él está en el trono Porque él es el mandamá Hasta que viene la mano de Dios Y se mete Y se mete en la fiesta Y comienza a escribir Mene, mene Este el que uspar sí Cuando el rey O eso se espantó Y dijo Y este truco de cámara ¿Qué está pasando aquí? Dice que se le fue el espanto Se espantó El rostro se le turbó Y quedó temblando Y dijo ¿Qué es esto? Porque la mano escribía Y entonces entra la reina Oiga bien Entra la reina Y dice No sé tú Lo es rey mío Hay un hombre Que la historia dice Que el espíritu De los dioses santos Viven con él En el antiguo testamento No solo David Permaneció con el espíritu También Daniel Dicen que este hombre No hay misterio Que no sepa Al rey Y en el reinado De Rabu Conozor tu padre Él era el espíritu superior Lo que esté en ese hombre No está en los adivinos Lo que esté en ese hombre Dile que te queda Lo que yo tengo No lo tiene el diablo Escucharon los brujitos Lo que yo tengo Es más grande Que lo que tú tienes Hay alguien que crea Que el espíritu de Dios Está sobre él Hay alguien que lo crea Siéntese que ya termino A su nombre Cuando yo leí Mene, mene, mene Yo dije Dios nunca me escriba así Porque Mene, mene, mene Significa Cortó Dios tu reino Y le ha puesto fin Yo creo que Alguna gente aquí Necesita que Dios Le escriba Hay gente que se sienten Grande e intocable Que yo creo Que en las próximas elecciones Dios le va a escribir Lo que los jueces No hacen Lo va a hacer la mano Lo que los abogados corruptos Se venden Lo hace la mano Mene, mene, mene Esa letra viene para República Dominicana Y Amar Y Amar Pondrá Orden Siéntese 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 Ya me termina Yo creo que hay ministerios En este país Cristianos Que se sienten Tan grandes Que no pueden compartir Con otro Como que la mano De Dios Lo habrá Decir Mene, mene Alabado sea Dios Gente que se cree Que ellos son lo todo Que sin ellos No, el culto No se dio bueno Hay que no te escriba Mene, mene Porque si te escribí Esa mano No hay quien Te la libre No hay quien Te la quite Hay alguien que diga Aleluya Siéntese Ya voy a terminar Mene, mene Si un profeta Llega a tu casa Mañana Y te dice Mene, mene Diga Varo Siga de algo Siéntese Un minuto Deje que la gente De atrás pueda ver Siéntese Habrá un espacio Que algo va a pasar aquí Tú tienes Que entender Que tu profeta Tu proceso Tu crisis Te están forjando Te están formando Te están desarrollando Te están expandiendo El que no pasa crisis Se mantiene enano Y Dios no quiere gente enana La crisis en tu vida Te lleva a conocer a Dios De forma que nunca lo has conocido Amai, Soquima Sadrán, Mesey, Abenego Eran buenos compañeros de Daniel Eran buenos gobernadores Pero nunca habían visto Al hijo de los dioses Hasta que lo meten en el horno En medio del fuego Vieron al hijo de Dios Yo profetizo que tu fuego Revelará quien es tu fuego Tu fuego revelará quien es tu Dios Profetizo que Jesús se te va a aparecer Escúchame bien Jehová Dale la mano a alguien Dile prepárate Dile prepárate Porque se te va a revelar Cristo Vas a conocer cosas de Dios Que antes jamás Que antes jamás había visto Hay alguien listo que alaba a Dios Aquí Tercero Tendrás revelación De cómo resolver tus problemas Yo vine hoy a decirte Que no te turbe Que Dios te dará estrategia De cómo Llevar a cabo ese proyecto Ese propósito Esa visión A alguien Tienes que alabar a Dios No te preocupes Porque Dios te dará revelación De cómo criar a tus hijos Y que se corrompan Dios te dará revelación De cómo restaurar tu matrimonio Habrá alguien que alaba La gloria de Dios Los psicólogos son buenos Pero tienen hasta un punto Hay algo más Que se llama Lo sobrenatural de Dios Que el que cambia El corazón de la mujer Y el hombre Yo vine a declarar Oye Que no te turbe Dios dice Lo que no sepas hacer Ven a mí Que soy fuente inagotable Yo te diré Por dónde caminar Yo te diré Qué hablar Yo te diré Cómo moverte Hay alguien que quiere Hay alguien que quiere Ser dependiente de Dios Independiente de los hombres Dependiente de Dios Dará más Dará más Dará más Dará más Dará más Alguien tiene que decir Aleluya Alguien tiene que decir Aleluya Dios te revelará Los secretos Escondido Dios revelará Ciego Al mundo Al mundo De los espíritus Yo no vine a predicar Yo vine a Se perdió Hoy aquí Yo vine a Profetizar Te dará cuenta Porque el El mamá Pepa No te quiere Saludar Y le mirarás El diablo Detrás de ella Porque Dios Te dará visión De cada circunstancia Te dará cuenta Porque tu jefe Te quiere hacer La vida imposible Es porque hay una brujería Ahí atrás En contra de ti Y Dios te dará visión Dale la mano aquí Dile prepárate Porque tus ojos Se van a abrir Tus ojos Se van a abrir Tus ojos Se van a abrir Y esa temporada Ciega Va a terminar Para ti Tus ojos Se van a abrir Vas a ver Ángeles que suben Y ángeles que bajan Mira Dile a alguien Dios te dará Revelación Dios te dará visión Sabrá lo que tienes Que hacer Entrará a tu habitación Sin saber que hacer Y saldrá dirigiendo Al pueblo Dice Dios Dame aquí Dame aquí Dame al micrófono Hay una batalla Porque al diablo No le conviene Que escuche esto Te dará Dios Visiones Pasará colirio Por tus ojos Quitará la tela Que te impide Ver la realidad Oh mando Kimasaya Aquell ángeles Que se están moviendo Ahora mismo Y hay demonios Que están chichando Porque Dios Lo está manifestando Dígale a alguien Tu temporada ciega Termina esta tarde Tu temporada ciega Termina esta noche Dios te abre Los ojos Dios te abre Los ojos Dios te abre Escucha eso Y ya termino Me ofrecieron Comprar una radio En casa Las radios son caras Ya muy caras No tenemos una radio buena Y mira Estaban dando Un precio increíble Cuentan 3 millones Una radio De dólares Increíble Me dijeron Se la vamos A dar En medio millón De dólares Yo brinqué Dije aleluya El detalle Que de donde Busca el dinero Gloria a Dios Pero me fui A Dios de noche Porque Dios Le encanta hablar De noche Y le decía Dios Que hago Y de pronto Mi esposa Está levantándose A las 3 de la mañana En una unción Muy fuerte Con docenas De mujeres Y cuando yo Una mala oigo Entre sueños Rina Nama Nama Hablando en lengua De pronto Mi espíritu Sale del cuerpo Y comienzo A caminar Y veo un ángel Que está subido En una antena De radio Y el ángel Sopla así Y comienza A soplar Hacia mi esposa Y las mujeres Y Dios me dice Voy a soplar Sobre las mujeres Tiene una unción Fuerte Para las mujeres Cristianas De este mundo De esta generación Van a sentir Una fuerza Anormal Van a sentir Agilidades Anormales Van a comenzar A tener visiones Que nunca tuvieron Yo vi un ángel Que fue enviado Del cielo Y va a soplar Va a soplar Alabado sea Dios David Y yo estoy mirando Al ángel Pero él no me ve A mí Y él está Soplando Y de pronto Me mira Y se me desaparece Porque se dio cuenta Que yo lo vi Cuando yo despierto Le digo a mi esposa Hay un ángel Soplando Sobre ustedes Y pasó el día Meditando en eso Y digo Uy Espérate Esta visitación Tiene doble sentido Primero para las mujeres Pero que hace un ángel En una antena De radio Y está soplando Y la radio Se llama aliento Dije Está probado Por el cielo El dinero Viene a la tierra ¿Cuánto me dicen Al Dios del cielo? Ve Busqué a Dios Y me dio dirección Ahora estoy seguro De lo que tengo que hacer A eso yo vine a decirte Que deje de andar De talos De los profetistas Como si son brujos Tú no tienes rodillas Tú no tienes rodillas Tú no tienes estómago Tú no tienes una Biblia Tú no puedes Tú buscar a Dios Para Los profetas Están para direccionarte Los profetas Están para confirmarte Lo que ya se supone Que Dios te dijo Alguien dijo Cuando no puede escuchar A Dios Léelo Gracias Bendito sea Dios Quiero hacer Dos oraciones Yo vengo a profetizar Hoy Y quiero que la gente Aquí oiga esto Óiganlo bien Dios levantará Los Danieles De República Dominicana Daniel llegará Al gobierno Llegarán Danieles A tomar posiciones De gobierno En este país Óigame Para las elecciones Del 2020 Del 2022 ¿Verdad? Del 2020 Óigame bien Presidente Danilo Oigan bien Los candidatos Ojalá busquen A los Danieles La gente Que habla con Dios La gente Que oye a Dios Y le garantizo Que ganarán Metan a Daniel En su gobierno Y van a ver La mano de Dios Alguien Díganme Escucha bien ¿Sabe lo que hizo el rey? Cuando se dio cuenta Que Daniel hablaba Con el Dios Todopoderoso Le dijo Te quiero cerca Tú vas al gobernador De todos No, cuando lo suena Era medio orgulloso Pero Pero era entendido Él dijo Yo no puedo hablar Con el que tú hablas Pero como tú hablas con él Yo te tengo a ti Que cada presidente Escuche esto Acérquese de alguien Que hable con Dios también Gracias, gracias, gracias ¿Cuánto me dicen a Dios? Dios va a levantar gente Que están aquí Como Daniel Y lo va a promover Y lo va a poner En lugar político Óyame bien Los que no creen Evangélicos Destinados para eso Con unción para eso Son un Daniel En este país Dios lo va a posicionar Para que desde esa Silla Extienda El camino Para que este evangelio siga Oh Miren Si no Si no tenemos Un Daniel en el gobierno Cualquier diputado Marchado Va a querer firmar Una ley de homosexualidad No se equivocó El diablo Vamos a meter a Daniel Hasta allá Y cuando el diablo Quiera surgir Daniel va a decir La bandera Dice Dios Primero Alguien alabe La gloria de Dios Hay alguien listo Para recibir Levanta esas manos A los cielos Tú no estás aquí Por coincidencia Dios te trajo Abrirte los ojos La unción Que comienza a caminar Ahora Dios te trajo Abrirte los ojos Dios Dios te trajo Para darte visiones Ya no estará Turbada Sin saber Qué hacer Porque hoy Dios te dijo Ven a mí Yo te daré Revelación Donde están Las manos levantadas Que van a venir A Dios Levante esas manos Al cielo Yo quisiera Ministrar Pero El tiempo No me ayuda Voy a orarle A Dios Para venir Hace una actividad Aquí De salvación Milagro Y liberación Quién sabe Si traemos Siete horas Aquí Levanta tus manos Al cielo No te sienten Poco Dios te tiene Mucho Ay Está aquí el ángel Siento que está Soplando Amando Aquí Más Chanda La vacaya Randa La vaca Cuando vení En el avión Dios me dijo Lo siguiente Una mujer Será sanada De un cáncer En el estómago Dice Dios Que tu dolor Del estómago Tu cáncer Será quitado Ahora mismo Esa mujer Está aquí Tiene que correr A la plataforma Hay muchas Que le duelen El estómago Pero ella tiene Un cáncer En el estómago Tráigala corriendo Tráigala corriendo El espíritu De Jehová No inventa Vi un hombre También de edad media Que sufría De su oído El dolor Era intenso Dios te sana De su oído Levante las manos Porque Pasa la mano De Dios Unos minutos Aquí Y qué pasó Con los músicos Se fueron Se fueron Los músicos Ah Yo no le invito A ninguna actividad De la mía Reprendo al diablo Reprendo al diablo Esto Hasta que Termine Aquí se fue El espíritu De artista Aquí lo que queremos La gloria De Dios Reprendo al diablo Lo he hecho a correr Se acabaron Esos salmistas Alabados Queremos gente Que esté aquí Ahí Ahí Adorando Hasta que Dios Dígame La mujer Tráigala Segunda vez Que me pasa eso No me pasa otra vez Voy a andar Con los Propios Músicos Rutaraba Cataraba Sanda Cuando bendicen A Dios En esta noche Levante las manos Porque esto no ha terminado Levante las manos Porque esto no ha terminado Dije que el cáncer De esta mujer Se va Ah Venga Venga Por favor Hermana El cáncer De esta mujer Se va Un cáncer En tu estómago Desaparece ahora En el nombre Poderoso De Jesús Ahí está el poder De Dios Tocando a la mujer Levanta tus manos Al cielo Diga conmigo Ahora Reprendo los demonios Díganos Reprendo los demonios Reprendo las malicias Reprendo las metrezas La brujería Para afuera La hechicería Para afuera Los guanguas Para afuera Los metroses Para afuera El diablo Se tiene que manifestar Tiene que irse De los cuerpos Alguien Alabe 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 Ahí está cayendo El poder de Dios Ahí está cayendo Déjala caer Hermana Déjala Déjala que caiga Ahí está el poder De Dios Tomate de la mano Con esto le entrego Al pastor Miguel Quisiera ministrar Pero No tengo tiempo Será en otro tiempo Es que si van a ser Como los músicos Díganme Espero que esa reprensión Les sirva Tómense de las manos Todo lo que está En este auditorio Tómense de las manos Hay Danieles Que me están Escuchando aquí Jehová te va A posicionar Tómate de la mano Allí Todo espíritu De loa Todo espíritu De hechicería Todo espíritu De adivinación Toda Mestresa Del diablo Todo espíritu De adulterio Y de fornicación Todo espíritu De lascivia Todo demonio Con espíritu Como serpiente Todo espíritu De serpiente Que hay aquí Ahora Toda enviación De Satanás Para este evento Aquí ahora Es aquí que estoy Rompiendo cadena Dice Dios Estoy desatando Ligadura Ligadura Ligamán Sondale Bajándale Bajai Rendalabas Sondalabakima Ababas Sondalabakima El poder de Dios Está bajando allí Rendalán Que le dice Dios moviéndose Estoy sanando Tumores Estoy quitando Hernias Estoy haciendo Milagro Se bailarín Sondale La unción Cae sobre ti Y no la podrá resistir Tendrá ganas De correr Tendrá ganas De saltar Tendrá deseo De gritar Y no es una emoción Es que el fuego Te está tocando La gloria Está bajando El poder de Dios Está viniendo Paíso Lento acá La barra Basada Aba Yo siento un fuego Señores Que me está quemando Guau 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 Samaya La rama Cae la bajaya Yo siento algo Garante Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Vente coste El lunes En el fuego Lenguas 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 Bautismo Bautismo Ababa Setara Babas Sanda Rima Catara Basanda Ahí está el poder De Dios Sobre ti Recibelo 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 Dios me dice Suelta el poder Lo suelto Lo suelto Si el que te tiene de la mano No quiere la mano Suéltalo Libérate del frío Libérate Libérate del apático Libérate Libérate del frío Sacúdate Sacúdate Porque Dios Te está visitando Abaya 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 Rima Catara Basanda Alaba Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dios mío Cuántos milagros Siento fuego en las manos Cuántos milagros Que se está moviendo aquí Se termina tu etapa enana Se termina la etapa enana Vas a crecer Vas a expandirte Oyo pastora Vas a crecer Lenguas de fuego Bautismo del Espíritu Allá en la escrava Está cayendo el poder de Dios Aleluya 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 el Rey República Dominicana Mi pueblo dice Dios Este es mi nación dice Dios Este pueblo es mío Lina Maya, Zona Maya Desde el tiempo antiguo Este es mi pueblo Este pueblo es mío dice Dios Rabaya Racabashaya No podrán los brujos con República Dominicana No podrán Los petroces de Haití No podrán No podrán El negro Felipe de Cuba no va a poder Xandarabacaya Toda malicia del diablo Que viene de Haití Se retroaliza Se retroaliza Todo plan se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Guasamaya Llámenme loco Pero es que siento el poder de Dios Levanta esas manos al cielo Levanta esas manos al cielo Levanta esa mano Amamos a los haitianos Amamos a los haitianos Que lo sepan los noticieros internacionales Amamos a los haitianos Pero no amamos su brujería No amamos a su Dios pagano Y no queremos a su Dios pagano Vengan sin sus dioses Pero con su Dios es pagano Aquí hay un solo Dios Y un solo mediador Y un solo mediador Jesucristo El Hijo de Ay Ay alaba la gloria de Jehová Ay alaba la gloria de Jehová Ay alaba la gloria de Jehová Le podemos llevar comida Le podemos mandar Fugobre de comida Le podemos dar A Tavisa Trabajo aquí Todo eso Pero es que le escuchen Los reporteros Los noticieros Lo de las Lo de las Lo de las radios Importantes Amamos a los haitianos Pero no queremos su brujería El problema no son ellos El problema es al Dios Que ellos adoran Que no se parece al de aquí Levanta tu mano al cielo Y déjenme decirles Que en Haití Hay gente que adora a Dios En Haití hay iglesia Más grande que aquí Alaba a Dios Levanta tu mano El problema es que El pacto diabólico Viene desde la casa So que este mensaje Llega a las redes Porque no tiran este Que amamos a los haitianos Pero que los evangélicos De la República Dominicana Rechazamos Sus vanas costumbres Rechazamos Sus adoraciones A los loaces Y a los petroces Rechazamos Esa cultura Aunque la quieran Llamar religión Allá por Europa No Para usted religión Para mí es brujería Y la Biblia dice Que no habrá divino Que no te potrará Entre otro Dios Que no sea Jehová Que no adorarás estatua Que no le prenderá vela Escuchó el presidente Que no Es que no Y es que no Y es que no Y es que no Vamos a hacer Una cultura Este país Es cristiano Desde la cabeza Hasta los pies Y Jehová Está tratando Con nosotros Levante esas manos Al cielo Levante esas manos Allí Amamos a cada haitiano Con el corazón En Dios Y voy allá De una campaña Pero no amamos Costumbres Que algunos usan Levante su mano Al cielo Déjeme orar Por eso es que Dios va a permitir Unos cuantos Daniel en el gobierno Para que la brujería No nos controle Desde la presidencia Sino que haya Una vela Una antorcha De Dios Encendida ahí Y diga Señor presidente Eso es vudú Eso es brujería Eso es del diablo La Biblia Los condena Y el presidente Diga no, no, no No quiero eso aquí Por eso es que Dios Lleva a Daniel ahí Y lo pone en esa posición Porque este país Este país Le pertenece a Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Al cielo allí Miguel que pase por acá O la persona Para entregarle Levanta tus manos Al cielo Hay muchas sanidades allí El tiempo no me permite Orar más Pero este lunes Que viene Este lunes No es luna de fuego Pero es luna también de Dios Vamos a estar en Jaina Levanta tus manos Al cielo Ahí en el coliseo de Jaina Levanta tus manos Profetizo que vas encendido Profetizo que estás lleno Del fuego de Dios Profetizo que las visiones De Dios están sobre ti Profetizo que donde tú llegues Serás una luz encendida Declaro que tus ojos No andarán ciego Delante de Dios Que hoy tus oídos Tus ojos se abren Y tendrás visiones de Dios Levante esa mano Al cielo Di conmigo Yo recibo Lo que creo Lo que creo Lo recibo Yo creo En el nombre de Jesús Que después De las 12 de la noche De hoy Se abre una nueva dimensión Para mi ministerio Se abre una nueva temporada Para mi vida Viniste en el Cibao El poder de Dios Te toca ahora Sana tu cuerpo Y el espíritu humano Que atormentaba tu cuerpo Es quien daba ahora Alaba la gloria de Dios Levante esa mano Levante esa mano Y proclámalo Dígalo Desde hoy Se abren los cielos Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Dios me lo bendiga Dígalo